Música Yo sé que no todos traen su Biblia, yo sé que no muchos creen en Dios o en estas cosas, pero voy a darles algo muy sencillo. Dice en Ecclesiastes 12.1, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de Dios ahorita que seas joven, porque al rato que seas más grande vas a decir, no me interesa la iglesia, no me interesa la Biblia, no me interesa Dios, así que aquí no importa, whatever, I don't care. En Ecclesiastes, ahí mismo en ese capítulo dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que está diciendo la Biblia aquí en este versículo es que cuando tú le estés dando cuentas a Dios, el día que tú mueras, podría ser mañana, podría ser hoy, podría ser la semana que viene, podría ser dentro de un año, no sé yo. Pero el día que te mueras, que le vayas a dar cuentas a Dios, Él va a sacar todo lo que tú hiciste toda tu vida. Y dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Mucha gente dice, bueno, espero que Dios sea bueno y que tenga una balanza y que lo bueno pese sobre lo malo. Mucha gente cree de esta manera, pero déjame decirte que así no funcionan las cosas con Dios. Con Dios las cosas son muy diferentes. Dios es un juez justo. Voy a hablarles rápidamente de quién soy yo. Mi nombre es Aarón Loaesa Sánchez Junior. Yo soy en la high school, me dicen el Monkey, no sé por qué, yo creo por los brazotes. Yo nací el 28 de enero del 95 en El Paso, Texas, pero toda mi vida me crié en Ciudad Juárez. Yo prácticamente siempre me dicen, no, pues soy de El Paso. No, yo soy juareño, yo me crié en un barrio allá en Juárez. Toda mi vida fui a la iglesia, toda mi vida estuve en la iglesia, toda mi vida ahí me la pasaba en la iglesia con los hermanos. Toda mi vida nací ahí, me bautizaron ahí, ahí estuve, ahí cantaba, pero no sé, como que mi vida no era diferente. Yo decía malas palabras como los demás. Yo iba a la iglesia los miércoles y los domingos, pero yo decía malas palabras con mis amigos en la escuela. Yo escuchaba música del mundo, no sé, muchas aquí escuchan bachata y reggaetón y rap y todo eso. Yo escuchaba todo ese tipo de canciones, no sé quién me conoce, una Julión Álvarez, yo también la escuchaba. Escuchaba rock pesado, rock demasiado pesado. Tenía mi pelo largo, como, no sé cómo le dicen los emos o rockeros, no sé cómo se dicen. Y para eso, este, tengo una fotografía donde es el antes de yo, tenía los pelos en la cara y, este, a mí me daban igual todas estas cosas. Yo nunca, yo era de los que decían, a mí nunca, a mí nunca me va a interesar esto de la Biblia. Yo, yo crecí en la iglesia, yo vivía en la iglesia, yo me bauticé en la iglesia, pero a mí como que esas cosas de Dios, como que a mí no me interesan. O sea, a mí eso es como que no es lo mío. Y yo decía, este, bueno, si no es lo mío, pues voy a seguir en la iglesia. ¿Qué más da? A todos les da igual. Para hacer la historia más corta, cuando me vine a Estados Unidos en el 2009, este, viví con mis tíos en la cochera, este, con mis abuelitos. Este, y batallábamos mucho en la cochera porque, pues, no sé si ustedes van a vivir en la cochera y, pues, se batalla al vivir ahí con muchas dificultades. Viví con mi abuelita y mi abuelito por mucho tiempo. Mi abuelita fue una señora que siempre me dijo, busca de Dios, busca de Él, porque un día yo me voy a morir y ya no va a haber nadie que te hable de Dios. Mi abuelito me decía lo mismo, busca de Dios, hijo, porque una vez me dijo, una vez un muchacho que le gustaba tomar y le gustaba bailar, eso me lo dijo él cuando eran los tiempos revolucionarios. A ese muchacho le gustaba mucho bailar y tomar. Y un día le dijo a su papá, ¿sabes qué, papá? Me da igual, me voy a ir de la casa y me voy a ir a emborrachar hasta que me muera. Y si me matan a balazos, pues, que me maten. Le dijo mi abuelito, ten mucho cuidado, porque a ese muchacho, dijo, le dijo, no, hijo, espérate. Le dijo, papá, espérate, hijo, no te vayas. Hay muchachos violentos ahí que traen pistolas y te pueden matar. Espérate. Y dijo, no, no, no me interesa. Yo voy a hacer lo que a mí me da mi regalada gana. Y el muchacho se fue y me contó mi abuelito que él siguió trabajando, pero que al siguiente día llegó su papá llorando. Y dijo, oiga, no han visto a mi hijo, no lo han visto, no lo han visto. Y mi abuelito dice, no, pues, yo no lo vi. Yo solamente vi que me dijo que sí iba a ir a tomar. Y lo encontraron en los matorrales y lo habían balaseado. Le buscaron pleito cuando estuvo tomando y se agarraron a golpes y después todos terminaron balazos y murieron. Mi abuelito me dijo eso, ten mucho cuidado porque hoy en día es la misma cosa. Hay antros, hay bares, hay bailes y las personas violentas siempre están buscando a ver a quién van a matar. Así que ten mucho cuidado. Y mis abuelitos me agradaban mucho, pero yo en ese tiempo decía, bueno, pues sí soy cristiano, yo me creo cristiano. Voy a la iglesia, acepté a Jesús Dios en mi corazón, pero mi vida no cambiaba, mi vida seguía igual. O sea, mi vida seguía normal como los demás. Estaba en internet todo el tiempo, me gustaba la música del mundo, decía malas palabras con mis amigos, me portaba mal. No le hacía caso a mis padres. Y yo dije una vez, bueno, a lo mejor esto de Dios, a lo mejor todo esto es una mentira. O sea, a lo mejor lo de la Biblia, a lo mejor lo de la iglesia, a lo mejor lo que predican, todo es mentira. A lo mejor esto no es cierto, a lo mejor esto no es verdad. Y yo empecé como quien dice a cuestionar un poco a Dios. Dije, bueno Dios, si tú eres real, si tú eres, si tú existes, pues dame una prueba, o sea, dame una señal. O sea, dame algo que me diga que tú eres real. Y no sé por qué, pero en ese tiempo estuve viendo con mis abuelitos y se murió mi abuelita. Y yo le dije a Dios, bueno, si eras Dios, ¿por qué no curas a mi abuelita? Si se supone que eras Dios, se supone que eres todopoderoso, ¿por qué no la curó? Y yo me enojé, me enojé mucho contra Dios. Dije, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero seguir en esas cosas, porque no es verdad, no es cierto. O sea, esto no es la verdad. Y me enojé mucho contra Dios. Después pasaron dos años y se murió también mi abuelito. Y mi abuelito siempre me decía, busca de Dios, hijo, busca de Dios. Un día yo me voy a morir, un día ya no voy a estar. Y no va a haber quien te diga que busques a Dios. Y yo le decía, sí, está bien abuelito, después le voy a hacer caso, después voy a entenderle. Pero después murió mi abuelito. Y yo le dije a Dios, bueno Dios, ya te llevas a mi abuelito, ya te llevas a mi abuelita. Yo no sé si realmente exista, no sé si realmente estás ahí. Te oro, te hablo, pero parece que no pasa nada. Y un día en la noche de diciembre, que tenía mucha gripa, me fui a acostar y me fui a la televisión en el canal de Cristiano a ver qué me podían enseñar, a ver si había algo que me consolara. Y pasaron un programa donde pasaron los diez mandamientos. Y en los diez mandamientos dijeron, si has mentido, si tú has robado, si tú has cometido adulterio. Yo dije, yo nunca he cometido adulterio, o sea, yo nunca me he acostado con ninguna mujer. O sea, si yo soy bueno, yo nací en la iglesia, yo me bauticé en la iglesia, Dios no me va a mandar al infierno. Pero el que estaba hablando dijo, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, si dices, ah, esa muchacha está bonita y me gusta, o sea, me voy a acostar con ella. Ya cometí adulterio con ella. Y yo dije, o sea, que me estás diciendo que Dios ve en mi mente y Dios ve lo que yo hago cuando vaya más bebé. Y el predicador dijo, claro, o sea, Dios ve todo lo que tú has hecho en tu vida. Y lo que me dejó traumado, o se me dejó pasmado fue eso, que dijo, no hay bueno ni aún uno. Cuando el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ir más cielo? ¿Qué puedo hacer Jesús para poder llegar al cielo? Y Jesús le mostró los diez mandamientos. Lo que los diez mandamientos hicieron con mi vida es decirme, tú no eres bueno, tú no eres buena persona, y no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno por haber mentido, por haber robado, por haber adulterado y por haber blasfemado. Y yo dije, entonces, si yo me muero el día de hoy, yo no me voy a ir al cielo, yo me voy al infierno, aunque haya ido toda mi vida a la iglesia. Y entonces le pedí a Dios que me cambiara, que me hiciera una nueva persona, pero nada pasaba, seguía diciendo malas palabras, seguía escuchando música del mundo, y nada pasaba. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué Dios? Entonces, ya no voy a jugar contigo, es tiempo de olvidar la vida pasada. La vida del mundo no me ha dejado nada, o sea, escucho música del mundo, pero en las noches estoy solo en mi cama, y estoy viendo para arriba en el techo y digo, esto es todo, o sea, esto es toda la vida, el baile, la música, o sea, esto es todo, esto es todo lo que hay. Y yo dije, entonces el mundo no me puede dar nada, o sea, este mundo no se puede dar nada. Y déjame decirte, si buscas en las drogas, si buscas en la novia, si buscas en el alcohol, si buscas en el deporte, si buscas en cualquier otra cosa, ese vacío que tanto, tanto has buscado, nunca lo vas a llenar ni con drogas ni con nada. Tuve varios amigos que murieron de sobredosis de drogas, otros chocaron por ir borrachos, y todos ellos decían, algún día, me decían, algún día, Aaron, algún día iré a la iglesia, algún día me pondré bien con Dios, y murieron. Lo que yo quiero decirte ahora, Jesucristo cambió mi vida, Jesucristo me hizo una nueva persona, y Él lo puede hacer contigo, Él lo puede hacer contigo. Yo no sé, yo no conozco su vida, yo no conozco quién eres, yo no conozco lo que has hecho en secreto, pero déjame decirte una cosa, Dios todo lo ve, y Dios un día todo lo va a traer a juicio, y no vas a poder decirle, bueno Dios, esto lo hice en el pasado, Dios es un juez justo y Dios es un juez santo, a Él no lo puedes burlar, tal vez a la policía, si te le puedes escapar, tal vez a los papás, les puedes contar mentiras y escaparte, pero a Dios no. Él un día va a decirte, ok, quieres vivir fuera de mí, quieres vivir sin mí, Él puede perder la paciencia, déjame decirte, en el libro de Hechos, Él perdió la paciencia y mató a dos personas solamente por mentiras, así que yo te digo, si vives tu vida mal, si tienes un vacío que nadie puede llenar, déjame decirte que Jesucristo te puede cambiar, y esa es la fotografía que yo les decía, no sé si te lo van a ver, pero, es la fotografía que yo les decía, pero, este, esa era mi vida, esa era mi vida, este, pásenla, esa era yo, esa era yo antes, este, y como les digo, y como les digo, o sea, estas cosas a mí no me importaban, o sea, la vida no me interesaba, nada de esto importaba, pero, esa noche, esa noche que vi ese programa, le dije a Dios, Señor, por favor, yo sé que he hecho muchas cosas malas, y en el pasado, en el presente, pero, solamente una cosa te pido, que si eres Dios, que si eres de verdad, te pido que si, por favor, este, me perdonas, y me hagas una nueva criatura, y esa noche, estuve llorando mucho, estuve llorando, estuve llorando, y le pedí a Dios que me perdonara, y a la mañana siguiente, me sentía como otra nueva persona, o sea, me sentía renovado, me sentía redimido, me sentía feliz, o sea, la música del mundo, la música de rock, lo único que hacían era, dejarme solo y en tristeza, y yo lo que te quiero decir es, si buscas en los amigos la felicidad, si buscas en el alcohol la felicidad, si buscas en las mujeres la felicidad, nunca la vas a encontrar, nunca la vas a encontrar, la única paz y la única felicidad, se encuentran en Jesucristo, voy a leerles algo rápidamente, que está ahí en primera vez en Timoteo, que dice, pero por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe, y el amor que es Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales, yo soy el primero, y luego dice el siguiente, ahí mismo, ahí en, en, en primera de Timoteo, que dice, y este es el salvador del mundo, Jesucristo, así que chicos, Jesucristo es el salvador del mundo, quiero decirte una cosa, alguna vez en tu vida has mentido, alguna vez en tu vida has blasfemado, alguna vez en tu vida has cometido adulterio, alguna vez en tu vida has desobedecido a tus padres, si has quebrantado los diez mandamientos, de lo que te estoy diciendo, no te van a hallar justo en el día del juicio, te vas a ir al infierno, y déjame decirte, mucha gente dice, yo voy a la iglesia los domingos, y me confieso, y se acabó todo, mucha gente dice, yo creo en otras religiones, yo creo en la Virgen María, así que, eso para mí no importa, porque yo voy y me confieso, lo que Dios está diciéndote, es que te arrepientas de tus pecados, y no que digas, oh me arrepiento y ya, no, sino que te arrepientas todos los días, porque todos los días pecamos, o sea todos los días fallamos, o alguien aquí me va a decir que no peca, que no, todos los días fallamos, todos los días pecamos, así que todos los días, nos debemos poner a cuenta, y eso es lo que yo te digo, has guardado los diez mandamientos, has quebrantado alguno de los diez mandamientos, se los voy a decir muy fáciles, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no digas falso testimonio, si has roto cualquiera de los diez mandamientos, no vas a ir al cielo, eso es lo que te quiero decir, pero, siempre hay una escapatoria, y la escapatoria que Dios puso, fue Jesucristo, lo voy a poner muy sencillo, ¿alguien ha estado en el tribunal, alguien ha estado en corte? no, no haya estado en corte, no haya ido a corte, a pagar un tiquete o algo, ¿no no haya ido? nadie, nadie, todos son buenos, todos son santitos, aquí no hay en el campo, bueno, pues yo tampoco he ido, pero me han contado, que estás ante un tribunal, que estás ante un juez, y que hay un juez, que, pues, te da, tienen tu martillo, y el juez dicta si eres, y el juez dicta si eres, el juez dicta si eres, inocente o culpable, eso es, y para demostrarles esto, voy a hacer algo muy sencillo, le voy a pedir a Juan, que si por favor, este, se pone de pie, y vamos a hacer algo muy sencillo, no, si no, desde ahí, desde otro asiento, ándale, porque me canto, ok, este, Juan, ¿se consideras una buena persona? sí, este, podemos ver los diez mandamientos, a ver si es cierto, no, este, ¿cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? unas cuatro, unas cuatro, ¿cómo le dices al que dice mentiras? no sé, empieza con M y termina con O, moño, no, mentiroso, ¿entonces tú eres? ¿cómo fue un mentiroso? estoy hablando contigo, yo estoy hablando contigo, ¿alguna vez has robado algo? no importa, un pelo, un chicle, no, no, pero me acaba de decir que eres mentiroso, ¿cómo te voy a creer? pues entonces, estoy diciendo la verdad, ¿no? ahí en el juicio, ahí dices, no sabes qué, voy a decir la verdad, ¿entonces alguna vez has robado algo? nunca has robado nada, más a decir, que desde el día que naciste, hasta ahorita, nunca has robado nada, nunca lo regreso, ah bueno, entonces no lo regreso, ¿alguna vez has lanzado el nombre de Dios en vano? ¿cómo decir, oh por Dios, oh Dios mío, no, no, si, ¿qué lo has utilizado? bueno, este, bueno, eso se llama blasfemia, es muy serio, yo no utilizaría el nombre de tu mamá, y lo usaría para decir una mala palabra, entonces, ¿por qué tú utilizas el nombre de Dios? decir, ay, o sea, eso se llama muy serio, es como decir, tengo el nombre de Dios y la arrastro por el, por el lodo, la siguiente, ¿alguna vez has cometido adulterio? ¿qué es eso? este, tener relaciones sexuales, este, con otra persona fuera de matrimonio, ¿no lo has hecho? déjame decirte lo que Jesucristo, yo soy virgen, déjame decirte lo que, déjame decirte lo que Jesucristo, Jesucristo dijo que cualquiera que mire a la mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón, ¿alguna vez lo has hecho? pues, a vos le animo que me tape los ojos, ¿alguna vez lo has hecho? pues, diario, ok, ¿alguna vez, alguna vez, alguna vez, ¿alguna vez has odiado a alguien? siempre, siempre, bueno, la Ibla, la Ibla considera eso como asesinato, o sea que no tienes que ir a matar a alguien, para precisamente convertirte en asesino, ok, ¿cuándo? no estás mamando el infierno, ok, no, no, estoy poniendo los mandamientos, déjame ponerlo de esta manera, déjame ponerlo de esta manera, entonces, eres un mentiroso, porque tú le has dicho, eres un blasfemo, y eres un adúltero, y eres un asesino, ante los ojos de Dios, y esto lo dice la Biblia, entonces, si eres eso que te acabo de decir, el día que te muera, Dios te va a declarar inocente o culpable, ¿qué sabe? hasta que llegue con él, eres mentiroso, eres blasfemo, ¿qué sabe? eres adulto, ¿qué sabe? la Biblia dice que los mentirosos, tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, me toca, siéntate, no, no, espérate, todos los cuidados contigo, entonces serías inocente o culpable, ¿qué sabe? y si pides perdón, así como lo hiciste tú, déjame ponerlo de esta manera, digamos que un asesino, y va y mata a tu mamá, y a tu papá, y luego le dice al juez, bueno juez, yo sé que maté a esas personas, pero, usted es bueno, así que me va a dejar ir, ¿lo va a dejar ir? ¿lo han dejado en México? no, pero usted anda aquí en Estados Unidos, ¿lo va a dejar ir? si es un juez justo, ¿lo va a dejar ir? va a ser que, va a ser, ok, va a decir, ok, claro que soy bueno, pero va a decir juez, pero como soy bueno, y mataste a esas personas, tengo que hacer justicia, y como soy un juez justo, te voy a mandar a la cárcel, o sea que lo mismo aplica contigo, no vas a decirle, bueno Dios, usted es bueno, así que, por lo tanto, me va a dejar ir, entonces, si tú dices que, de esa manera aplica, entonces, Hitler, que mató a 11 millones de personas, ¿tiene una mansión en el cielo? no, no he practicado con él, pero, ¿qué crees tú? mató a 11 millones de personas, no, pues no es, no, ¿verdad? entonces, si tú te mueres hoy, ¿serías inocente o culpable? si solamente fueran en los diez manavientes, solamente, si solamente, ¿serías al cielo o al infierno? ¿te preocupa eso o no te preocupa? que si te mueras hoy, en un carro de accidente, un paro cardíaco, que alguien que te odia, llega y te hace algo, o sea que, ¿esperarías a morirte para ahora sí preocuparte? ¿qué es el día? tú ves el día tras día, es lo que te quiero decir, o sea, ¿no te preocupa? eso debería aterrarte, eso debería aterrarnos a todos, que si tú eres, si yo muero hoy, iríamos al infierno, y yo no quiero que te vayas al infierno, y Dios tampoco quiere que te vayas al infierno, ¿te preocupa? ¿te preocupa o potente? ¿sabes lo que Dios hizo para que no puedas al infierno? ¿entiendes las implicaciones de eso? ¿entiendes las implicaciones legales de eso o no lo entiendes? las implicaciones legales, deja de ponerlo de esta manera, hay un juez, ¿verdad? y que estás delante de Dios, ¿ok? y tú estás enfrente del juez, y violaste la ley, lo que te acabo de mencionar, los 10 mandamientos, tú violaste la ley, y el juez dijo, bueno, me debes una multa de 50 millones de dólares, ¿cómo la vas a pagar? y tú le dices, bueno pues, no tengo dinero para pagar la multa, porque es mucho dinero, y luego dice, pues ok, te voy a mandar a la cárcel Juan, para que pagues tu multa, y es cadena perpetua, de repente, alguien que ni siquiera conoces, entró, y pagó tu multa, y dijo, esto es por Juan, porque lo amo, vendí mi casa, vendí mi carro, vendí todo lo que tenía, para salvarlo a él, ¿cómo te sentirías ante esa persona, que pagó tu multa? y luego no la abrazarías, no llorarías, y dirías, perdón, oye, es una persona que no conoce, pero lo ama, y sacrificó todo por ti, vendió todas sus tierras, vendió todo lo que tenía, y lo pagó por ti, ¿cómo te sentirías? yo me sentiría agradecido, agradecido, ¿verdad? ok, eso es lo que Dios hizo, hace dos mil años, Dios se hizo hombre, Jesús de Nazaret, vino, y pagó el precio, que tú deberías pagar, cuando Jesucristo, estaba cagando la cruz, y cuando Jesucristo, fue clavado con los clavos, que le pusieron la corona, y le clavaron la lanza, esto lo debías haber pagado tú, por tus pecados, pero Jesucristo dice, que más Dios muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ahora, lo que Dios manda, no es ir a una iglesia, o ir con un pastor, o ir con un cura, o ir con un, no, lo que Dios manda, es que te arrepientas, que te arrepientas, y que le des la espalda del pecado, no solamente que digas, oh, me arrepiento y ya, y sigo pecando, y sigo pecando, no, eso es lo que estamos a predicar, eso es lo que, eso son las buenas negocias, es el evangelio prácticamente, muchas gracias Juan, por su honestidad, y un aplauso para Juan, y ahora Juan, por tu honestidad, te voy a regalar, un billetote, no, ni me lo des, porque me agarran con eso, y me meten al bote, no, 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 de veras, te voy a dar un billetote, te voy a dar este, que si eres suficientemente bueno, para que lo leas en tu casa, y don bueno, y una moneda de plata, no, no es de plata, es de mentirita, pero para que la tengas, para que la tengas en tu almuerzo, así, para que te mire brillosita, y todo, es que era de dinero, bueno, bueno, yo concluyo, con mi mensaje, pero lo que yo les quiero decir, en esta tarde, es que la vida es muy corta, muchos de nosotros creemos, que vamos a vivir hasta los 50, 60, 70 años, pero nadie conoce eso, solamente Dios, conoce nuestra vida, yo no sé si tú hoy vas a morir, no sé si mañana, no sé si para la próxima semana, déjame decirte este dato, y este dato lo hizo la ONU, y 150 mil personas, mueren todos los días, no sé si recuerdan mucho, es el 9-11, el día de las torres gemelas, no sé si lo recuerdan, esas personas, tenían planes, para navidad, y para el siguiente día, pero Dios, se los llevó así, la vida es muy corta, estamos en una cuerda floja, y en cualquier momento, la muerte puede cortar esa cuerda, y podemos caer al infierno, ¿el Chapo Guzmán, se va a ir al infierno, o al cielo? ¿el Chapo Guzmán, a cuánta gente ha matado? ¿a cuánta gente ha ayudado? ¿a cuánta gente ha matado? no, no lo han matado, pero a cuánta gente ha ayudado, esta es una buena pregunta, jóvenes, es una buena pregunta, y no debería ponerla en internet, pero, déjenme hacerle estas preguntas, Bill Gates, el señor que fundó Microsoft, le da mucho dinero, a África, y a los pobres, le da mucho dinero, les da millones, y da muchas scholarships, da mucho dinero, y mucha gente me ha dicho, ¿se va a ir al infierno? porque ha hecho muchas cosas buenas, pero lo que acabamos de ver con Juan, es que no se trata, de cuántas cosas buenas he hecho, no importa si yo digo, no importa si un asesino, dice, bueno juez, yo asesiné a varias personas, pero le doy dinero a los pobres, espero, que por eso que hice, me deje salir de la cárcel, no es así, muchas personas creen que dicen, ah bueno, Dios es amoroso, y, es muy cariñoso, así que, está bien hijo, mataste mucha gente, mataste muchas personas, pero te voy a dejar libre, con Dios no es así amigos, con Dios no, y como te digo, si él se arrepiente, y si él pide perdón, y se arrepiente de todo su corazón, y está llorando, y llorando, y llorando, y se hacen noticias públicas, y dicen, oh esto pasó, te aseguro que sí, ¿y se tiene que hacer público, para poder perdonar? no, tiene que arrepentirse, pero tendríamos que verlo cambiado en su vida, si vemos que sigue matando a nosotros, obviamente, ya no lo verían, ya no lo verían, pero, porque mucha gente dice, yo fui a la iglesia, Donald Trump, sería el infierno, Donald Trump, si no se refieren, esa es una buena pregunta, mucha gente dice, ¿qué pasa con Donald Trump, qué pasa con todos esos millonarios, que hacen cosas malas? a lo que yo les estoy diciendo, en esta tarde, y qué bueno que Juan lo puso, lo que Dios manda, es que todo mundo se arrepienta, eso es lo que Dios manda, no manda que te portes bien, Dios manda que todo mundo se arrepienta, vamos a hablar jóvenes, ya para terminar este tema, yo sé que muchos no quieren ir, ¿me quieres hacerlo? gracias, sí, vamos a hablar jóvenes, gracias por tu participación, gracias por tu felicidad, vamos a hablar jóvenes, si alguien quiere hablar, si alguien dice, yo ando mal, puede ponerse a cuenta con Dios hoy, vamos a hablar, para jóvenes, Padre Nuestro que hace los cielos santificados, lo que sea tu nombre, gracias le damos Dios, por la vida de Juan, te ruego Señor, que tú obres en su corazón, que tú obres en la vida del equipo contrario, que tú bendigas sus vidas, que bendigas a reunidos por Cristo, a las personas que no te conocen, que no conocen de Dios, que no conocen de la Biblia, te pido Padre, que por favor toques sus corazones, que toques sus vidas Señor, sabemos que la vida es muy corta, y que en cualquier minuto podemos perder la vida, yo sé que hay muchos cristianos aquí, pero si como cristiano, has estado perdiendo el tiempo, has estado haciendo otras cosas, que no deberías hacer, hoy ponte a cuentas con Dios, hoy es el día de salvación, no esperes a mañana, porque mañana quizás no vendrá, ponte a cuentas con Dios, dile Señor, yo sé que he quebrantado los mandamientos, sé que he hecho cosas en secreto, que nadie más ve, pero tú si las ves, te pido Señor, que me perdones, que me limpies de mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa, que derramaste en la cruz del Calvario, que me quites todo lo malo y sucio que tengo, con esa agua limpia, que solamente tú nos puedes dar, te ruego por la vida de cada uno de los jóvenes aquí presentes, que los bendigas, que los lleves con bien a sus hogares, que los lleves con bien y los traigas con bien, te rogamos por este ministerio de la Liga de Soccer, que tú los bendigas, que bendigas a cada uno de estos oyentes Señor, gracias Dios, porque aun cuando somos pecadores, aun cuando hemos hecho cosas muy malas, tú nos perdonaste en la cruz del Calvario, ayúdanos a aceptar eso, y arrepentirnos, no solamente hoy, sino todos los días Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Le voy a pedir a que a los que no entocan, que a los que ponemos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!